Música Esto es lo que se llama Movimiento Gagá ¿Qué tomará? Consuelo dijo que sí ¡Vamos! 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 ¡Calmó la vuelta! ¡Vamos! 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 Yo sé todo lo que estamos ahí, todos los que no estamos ahí Yo sé tú Hombre, yo más viejo El vico Roberto Y yo lo emblemático que tiene este país Míralo ahí Debrador para el mundo Gracias Dios ¿Sabes que me enseñó en calle 13 fue ese? No, pero Gracias Dios Yo estoy hablando de eso, mano, porque no como compromiso Romani, es el más viejo de Brador Del que quede de Brador La gente de Consuelo, llegó el gagá de Monty y fue para Pocubó. Así es, así es. Ya ustedes saben, lo dijo el brinche. Así es. Como tú dijiste, el campeonato de Londres, yo me llamo Robert. Lo dijo Roberto. A fuego a ti. Ah, tiene un gaga también. No, 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 no. Por eso no, 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 no. En la izquierda del futuro, lo dijo,TONCO. No, 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 no. Pero se está dando un gran avión. No, no. Sí, qué tal, amor! ¡AUGUN! ¡AUGUN! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es que nos eh! ¡Gracias! 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 Dale, Omar, Dale o Omar ¡Gracias! ¡Yo sois bien ya! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Dale, brilla, brilla! ¡Dale, brilla, brilla! ¡Dale, brilla, brilla! ¡Dale, brilla! ¡Dale, brilla! ¡Dale, brilla! ¡Dale, brilla! ¡Dale, brilla! ¡Dale! ¡Dale, brilla! ¡Dale! 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 ¡Dale, brilla! 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 Gracias por ver el video.